Buenos días, ya es lunes y como cada día está aquí la nutricionista Rocío Wabi. Hola Rocío. Hola Elena. Bienvenida. Gracias. Hoy vamos a hablar de un tema financiero y saludable que es la mezcla de la dieta y el presupuesto porque hay personas que dicen que hacer dieta es caro. Pues mira, eso depende de muchos factores. Cuando tú tomas una dieta que no está diseñada para ti y tiene cosas que no te gustan y tienen cosas caras además, claro que tu dieta puede salir bastante cara, pero si la dieta está diseñada en función de tus características personales y esto conlleva al presupuesto que tú tengas designado para estos alimentos, entonces no tiene por qué ser cara. Inclusive puedo poner un ejemplo rápido donde hay gente que trabaja en hotelería o gente que tiene un trabajo donde les proporcionan un alimento. Cuando van conmigo yo procuro dentro de su estilo de vida incluir ese alimento que ya está proporcionado por el trabajo de manera que se pueda conjugar o combinar con todos los demás alimentos que debe comer esta persona. Entonces no lo hago caro y además he tenido gente que sí es cuidadosa ese presupuesto doméstico que me dicen yo pensé que venir iba a salirme caro y estoy viendo que estoy ahorrando. Ahorras porque ya no te estás comprando el refresco, la botanita, la galletita, el payecito, vas al supermercado con una lista y no estás comprando cosas extras, vas a un restaurante y no estás pidiendo bebidas extras o postres por ejemplo o alguna entrada o algo extra. Entonces en ese sentido estás ahorrando. La dieta para que te salga en tu presupuesto debes decir con la persona adecuada que logre hacerla a la medida de tus posibilidades y de tus objetivos. ¿Por qué no tienes que comer salmón? Puedes comer otro tipo de pescado y al final es pescado. Ya está pollo y si no tienes para eso y quieres como una proteína comer frijoles con tortilla también puedes comer frijoles con tortilla y se puede diseñar todo. Yo siempre he comentado que estar a dieta no significa evitar cosas. Hablo de mi experiencia cuando cuento que Rocío tengo ganas de postre pues hazte un flan o tengo ganas de botana pues hazte este de chayote. Como jícamas con chile pero de chayote también. Estaba yo pensando en los que se hacen con elote que tú me los enseñas. Esquites con chayote. Entonces siempre hay maneras de quitarte los antojos y hacer un esquite de chayote tampoco te cuesta lo que te cueste el elote. Por ejemplo, un ejemplo sencillo tiene que ver con esto. Sí, sí tiene que ver con eso y muchas veces también tienen que ver con algo que ahorita estabas como mencionando intrínsecamente es prepararte prepararte los alimentos. Si tú estás esperando ir a la tiendita a comprarte un paquete porque eso para ti es lo fácil pues a lo mejor en una tiendita no vas a encontrar algo que sea lo suficientemente bueno o adecuado para tu dieta. Entonces prepararse los alimentos conlleva también un gran ahorro de presupuesto. Si tú te preparas tu arroz, tu pollo, tu ensalada y te la llevas, te va a salir en una fracción de lo que te va a costar ir a cualquier restaurancito o cocina a que te la preparen y te la comas. Entonces prepararse, además que prepararse los alimentos te va a ayudar a ese presupuesto te va a dar mucha más variedad y va a ser como mucho más rico. Hay gente que no quiere prepararse nada, ok, también se adecua a eso pero también se les hace conscientes de que dependiendo de ello puede salirte más caro o menos caro, más variado o menos variado. Entonces si alguien se toma la molestia de aunque sean cosas sencillas prepararse sus alimentos, su dieta puede cambiar completamente de costo y de sabor. Incluso puedes consultar a un nutricionista y conseguir que alguien te cocine y aún así que no sea un rebase de tu presupuesto. Ajá, quizás vas a salir como a mano, vas a estar gastando lo de antes igual que lo de ahora, comiendo mucho mejor ahora y también rico. Que de eso se trata esta conversación, hablar de comer mejor con un costo aceptable para tu bolsillo, ¿correcto? Sí, definitivamente y que no se escuden con que es que no tengo dinero para hacer una dieta, como no siempre hay una manera de comer saludablemente, aún en alimentos que tú pensarías que no están dentro de una dieta, si están como dije hace un rato, es que frijol con tortilla es algo sumamente nutritivo, que te puedes comer o desayunar o cenar en cualquier momento, si eso requieres para comer como una proteína que tiene carbohidratos además, pero que entra dentro de esta dieta que inclusive es para perder peso, porque no me he olvidado que es para perder peso, si bajas de peso comiendo algunas tortillas con frijol, hay que saber combinar, hay que saber comer las cantidades adecuadas nada más y hay que enfocar eso a los objetivos que cada persona tiene. Quería contar, un día iba a viajar y necesitaba continuar mi control de alimentos y también se puede viajar controlando los alimentos, porque entonces bueno, a lo mejor una hamburguesa la encuentras en todas partes y el desayuno va a tener que ser algo que combinado, como bien explicas, permita seguir cuidando tu alimentación más que otra cosa. Sí, pero no hay hamburguesas temprano. Hablaba yo de la comida para combinar, no podemos decir marcas, pero lo que decías de los cereales, o sea, no tiene que ser en extremo verde, ¿no? Para que sea, o comer mucha espinaca que también provoca alguna enfermedad, recuerdo. Y para algunas personas, sí, para otras no, pero sí, si estamos tomando este base de presupuesto, tú lo que tienes que hacer es simplemente es ver dónde estás, o sea, tú te estás cuidando, probablemente estás de viaje, no vas a poder seguir tu menú específicamente, pero donde estés, toma las mejores opciones, las mejores opciones, y eso no quiere decir que siempre te estés prohibiendo algo, es que pueden disfrutar de lo que les gusta, es solamente, otra vez lo vamos a repetir, no en exceso, sí, disfruten de lo que les gusta y lo que tengan a la mano y que puedan comprar, porque a lo mejor estás de viaje y tú te puedes comprar un bolillo y comerte un bolillo con un café o un agua, y hay gente que pues puede sentarse en un restaurante y pedir el desayuno que gusten y pagárselo, pero es muy diferente en un restaurante pedirte unos chilaquiles que están fritos, sí, y además tomarte tu café con azúcar y además un pan de dulce, que ir al mismo lugar y pedirte tu huevitos con espinaca o a la mexicana acompañados de un pan y a lo mejor tu café cortadito con leche, por decir algo. Un pequeño ejemplo, como siempre si tienen más dudas, aquí aparecen las redes sociales de Rocío Huabi, incluso su teléfono, ella siempre responde, le pueden preguntar, gracias Rocío. Gracias Elena. Siempre es un placer conversar. Vamos a pausa, quédese con nosotros, tenemos más Cipsia Noticias más temprano.